Desde que me quemaron una goma en la puerta de mi casa, cuando en la época de Cabandié, el principio de todo, las llamadas telefónicas. Entonces, asiduamente tenía amenazas. Buenas noches, Alfredo. Hola, buenas noches. Qué gustazo tenerte acá. Muchas gracias. Te hago así, no sé, casi. Muchas gracias, muchas gracias. Un agradecimiento enorme. ¿Estás bien? ¿Estás bien vos? Sí, estoy bien. Estoy viendo todo esto. ¿Qué te genera esto? Un pequeña reflexión y entramos a otros temas. Yo no sé, se me paran los pelos de pensar en Bernie. Pero esto forma parte de una reconstrucción. Esta era una de las cosas que quedan... Primeramente, que creo que frente a las cosas que tenemos que solucionar, esto es como el final, es una cola, digamos, que es lo más importante, que por primera vez se ataca. Tenemos la suerte de ver que por primera vez se ataca. Cuando un tipo te dice que en 15 días se para el narco, ¿por qué no lo paró él? ¿Por qué no lo paró el Estado Nacional? ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque escuchamos tanta gente hablar en favor de los pobres, tipo que estaban en las cárceles, de los pobres, que había que sacarlos. Nosotros vimos recién. ¿Cómo no nos dimos cuesta que ese idiota que nos hablaba de... Yo me di cuenta, por lo menos, y creo que muchísima gente se dio cuenta, que ese idiota que nos contaba cómo habían matado a Nisman de una manera perfecta, que era el expresidente. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Iba a ser el tipo que... O sea, el tipo que te lo estaba diciendo, a los seis meses estaba con la persona a la que señalaba como una chorra, etcétera, etcétera. O sea, esa situación se daba en ese momento porque este tipo que dice eso es un psicótico. Y la otra es una sociópata, que es lo ideal. Un psicótico trabaja porque es la mano de obra. Uno es el software y el otro es el hardware. O sea, nosotros vimos, es muy probable que le hayan pagado, como un tipo que no tenía plata y que vivía en un departamento prestado, ahora se compra un montón de cosas, vive de otra manera, etcétera, etcétera. Después vuelve acá, cometen graves errores. ¿Por qué nadie se dio cuenta? ¿Vos te diste cuenta? ¿Y hay que reivindicarte en ese momento? No, no, bueno, lo que pasa es que no puedo dejar de... Por la media también. Y dices, mira, porque no voy a hablar de eso. Porque la idea mía, yo creo que en este momento lo que hay que pensar es una reconstrucción. Y la reconstrucción primero, cuando vos tenés que construir algo, sí o sí lo primero que tenés que hacer es limpiar el terreno. Esta gente nunca quiso limpiar el terreno, esta gente sabíamos que era... Nosotros vimos que fueron años de trabajar para la política, los políticos trabajando para los partidos y olvidándose de la gente. Entonces, esto es lo que nosotros estamos pagando. Tenemos la suerte que Bullrich tiene la decisión de poder ir ahí, de que el presidente tiene la decisión de poder terminar con esto. Después, bueno, las ramificaciones, porque me acuerdo también, Zubik hablaba también de la hidrovía. Sí, totalmente. O sea, y a Zubik nunca se la escuchó, a nadie se lo escuchó, recién hasta cuando tuvimos el agua en el cuello, se la escucha, después que pasa todo. O sea, tienen que haber barcos chinos cuidados por una goleta de guerra china en las Malvinas para que nosotros miremos eso. Alfredo Kicillof, ¿en la provincia de Buenos Aires? Yo vivo en la provincia de Buenos Aires. Sí, por eso te pregunto. Y una de las cosas que yo creo es que la gente no tiene claro de que el problema lo tenemos como lo teníamos antes en todo el país, lo tenemos la gente de la provincia de Buenos Aires. Pero la gente de la provincia de Buenos Aires tiene el mismo problema, seguimos viviendo de la misma manera que estábamos viviendo antes, digamos. Entendiendo que hubo un gran quiebre, primeramente hubo un quiebre, vos te das cuenta quién quedó del lado viejo de todo esto. Porque es verdad, es una decrepitud, digamos, volver a ver las mismas cosas pensando que la misma gente es idiota. Claro. Entonces, las mismas mentiras, de alguna manera, en esa reconstrucción, nos vamos a olvidar del tipo que se olvidó de los chorros que ya nos habían cagado antes, de la gente, que sean todos, todos, desde periodistas, los arquitectos sociales que trabajaron en eso, todo tipo de personalidad política, etcétera, etcétera. Porque cae una forma de gobierno, cae una forma de política para que venga una nueva forma de política, aceptada por una cantidad de gente que yo creo que tiene que tener cuidado porque cualquiera, no voy a dar ningún nombre porque ya vengo a ver si se puede arreglar. Yo no, 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 hablar, decir que la cosa está mal. Vos venís a hablar de la reconstrucción. Yo trato de ver de qué manera se puede reconstruir lo más rápido posible. ¿Sabés por qué? Pues se puede reconstruir dentro de los dos años después que toda esta gente caiga en cana. Ok. Porque estos van a caer en cana. Si no, de lo contrario, nosotros vamos a tener que salir a votar los jueces. Nadie lo dice de alguna manera, pero yo creo que si no, una de las cosas buenas sería salir a votar los jueces. Para vos, la reconstrucción de Argentina tiene que darse con Cristina... Mirá, no, lo único que tiene que haber en este país es justicia. Si vos no tenés justicia, no sirve, porque el sistema republicano principalmente se baja, se basa en la justicia. Antes de hablar de justicia social, la justicia social vos sos vos también, es él y es el que tiene plata y el que no la tiene. De alguna manera lo que nos dicen hoy por hoy es, mirá, vos tenés la posibilidad de hacer la plata de la manera que quieras, donde el Estado principalmente fue durante todo el tiempo. Vos vas a poner una peluquería y te vas a encontrar con miles de problemas. O sea, lo mínimo que hagas tenés que estar aprisionado con la pistola en la cabeza. Lo mismo está pasando en España, por ejemplo. Lo mismo está pasando en muchos lugares donde el socialismo o ese pedorrosocialismo que es el que... Vos ya viste el otro día, todas las feministas quedaron desdibujadas porque no tienen atrás el apoyo. Y esto no tiene más el apoyo. Los narcos no tienen el apoyo del gobierno. Y los narcos tienen un agujero muy grande. Vos ese pibe, es un pibe de 22 años, que quiere quedar bien pegándole un tiro, un playero, con alguno que es a un puntero alto. ¿Me esperás? Tengo que meter dos minutos de tarde. Sí, perdón. Seguimos charlando con el señor Alfredo Casero. Tienen preguntas Nico y Ceci. Muy breve. Un minuto con el señor Alfredo Casero charlando. Una del señor Nico Viñazqui, por favor, Nico. Alfredo, contá lo que te pasó por haber visto las cosas en aquel momento y contarlas. Y decirlas en la televisión. Qué pregunta suave, ¿no? Sí, tranquilo. Desde que me quemaron una goma en la puerta de mi casa, cuando en la época de Cabandié, el principio de todo, las llamadas telefónicas. Tenía en la casa donde yo vivía, era una casa que aquelé una señora mayor, y tenía un... En ese entonces, yo empecé en el 2011 esto. En el 2013 fue lo más ágil, empecé en el 2011. Todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Creo que tengo... No sé la cantidad de tweets que tengo. Todos los días de mi vida. Y había un contestador con cassette. Entonces, asiduamente tenía amenazas. Las amenazas, igual que las cosas, no provienen de los más altos, sino que provienen de algún militante, un pedorro que tiene el número de teléfono, quiere quedar bien con otro. Y la naturalizabas. Pero tenía un montón, y la señora no sabía cómo decirme. Entonces, me decía, Alfredo, mire, tiene un montón, tiene algunos llamados, pero igualmente no pasa nada, no hay nada. Le doy que tenía, y tengo un montón. Y desde eso, bueno, en Twitter, en Twitter tuve mucha suerte, porque una chica me cambió, una chica que la fui siguiendo, porque lo seguía, veía dónde estaban los nodos, había nodos, todos los nodos, todos los que de la forma que se manejaban, terminaban en una universidad tecnológica en Caracas, directamente fui a hablar, a golpear la puerta y decir, oiga, está viniendo gente así y así, o sea, llevé fotos con un tipo, o sea, hice todo lo que pude, no solamente por esto que nosotros vemos, sino que... ¿Y de los medios? ¿Te echaron de los medios? No, no, bueno, no de los medios. Yo no he tenido teatro, me han cerrado teatro, o sea, me han suspendido, creo que en todos lados, la he pasado... Pero no, en realidad yo ya sabía, en realidad esto fue más importante para mí en la vida, sinceramente lo más importante que me pasó en la vida fue esto, porque tuve la posibilidad histórica de pararme frente a una maldad tan grande que a vos, a ella, a vos, a cualquiera de nosotros, nos llevó a un heroísmo blanco, bueno, al espíritu bueno, al espíritu batmaniano, como digo que la gente se ríe, pero es verdad, lo bueno, lo bello y el bien va a venir. De a poco cuando vos haces una construcción, y voy a seguir con lo de Kicillof. Me tengo que ir muy breve. Perdón, ya está, vámonos. Vámonos, vámonos. No, 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 eso es... Vendemos manzán. Bueno, lo matan, le cortan la... Bueno, dale, 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 dale. Breve final, no, en serio, en serio. Nosotros somos... Fuimos víctimas de gente muy despiadada, muy mala y enferma. Nosotros vivimos en un estado de enfermedad, señalando a una persona que trae la salud como si fuera un enfermo y un loco. Es normal que a mí me digan drogadicto, que me digan loco, que me digan... ¿Entendés? Es... Es... Que eso te quiera rebajar, que te quiera... ¿Entendés? Es normal. Gracias, Alfredo. Un placer enorme. Tengo que meter la tanda. Ya sabes cómo es. Muchas gracias. Y viene Joaquín Morales Solá. Muchas gracias. Un minuto final.